hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y vamos a hacer la apertura de esta serie de hot wheels carculture exotic envy son 5 casting de los cuales el número 2 de 5 no lo voy a liberar la verdad no lo compré porque la verdad no me gustó es el número 2 es el mclaren speed tell ese sí no lo compré pero vamos a liberar los otros 4 y vamos a comenzar con el número 1 de 5 que es el 1969 alfa romeo 33 estradal después nos vamos a ir con este número 3 de 5 como iniciar a guerra r después nos vamos a ir con este número 4 de 5 este 1994 bugatti ev 110 y vamos a terminar con el más codiciado de esta serie es este lamborghini essenza scv 12 que la verdad tuve la fortuna de encontrármelo en varias ocasiones y esto es como en los campos militares donde decimos que no podemos dejar ninguno atrás entonces pues me los encontré no los podía dejar atrás y aquí están con nosotros y bueno vamos a comenzar con los vídeos en un instante y bueno ya estamos aquí con el número 4 de 5 de esta serie de hot wheels premium carculture de la serie exotic envy tenemos este en 1994 bugatti ev 110 es el 4 de 5 y como les había comentado en los otros tres vídeos anteriores el mclaren speed tell ese sí no lo vamos a liberar no me gustó y en segundo lugar me encontré más lamborghini que estuve pensando entre un mclaren o un lamborghini y la verdad preferí el lamborghini que la verdad está hiper precioso súper súper precioso y vean viene este 1994 bugatti ev 110 en un color azul muy muy padre pero recuerden que este casting ya lo hemos liberado en tres ocasiones aquí dentro de mi canal en lo que es hot wheels básico yo creo que el primero salió en amarillo vean interiores en color rojo con lo que son rines en color negro después no lo encontramos en color azul vean es un color azul pues muy parecido al que están presentando ahorita con rines cromados y el último que lo encontré con unos tapones cromados en color gris vean entonces este sería su cuarta salida pero ahora su primera salida en lo que es premium y bueno pues vamos a liberar lo que les parece vamos a liberarlo rápidamente vamos a a liberarlo este caso y de veras que todavía el mclaren todavía lo encuentro en tiendas o sea se quedó se quedó el mclaren esta serie fue muy muy perseguida aquí en canadá donde vivo y sobre todo por los lamborghini y bueno pues aquí lo tenemos vean qué hermoso color le pusieron vamos a hacer un giro de 360 grados para poderlo admirar muy muy padre vamos a hacer un pequeño un clóset y vean la base viene en color negro mate dice ahí 1994 bugatti fb 110 ss super sport vean este es un casting 2020 vean aquí está su prima salida aquí las tenemos como las mencioné al inicio y vean viene con unos tapones en color gris llantas de caucho se alcanza a ver base metal body metal y vean ahí viene el logotipo bugatti viene con los interiores en color negro todos los cristales vienen completamente transparentes alcanzamos a ver ahí lo que es el relieve de las puertas vean que aerodinámico está este casting sobre todo el windshield como les decía interiores en color negro alcanzamos a ver ahí el volante de la consola de mando los asientos y en la parte trasera podemos ver ahí el motor parte del motor en la parte de enfrente pues podemos ver ahí lo que es el logotipo bugatti vienen lo que son los faros son parte del windshield se recorre el plástico para dar un poquito más de realismo y están pintadas las luces de emergencia a los costados ya se fijaron vean la parte de enfrente el logotipo muy bonito muy muy bonito en la parte trasera pues podemos ver exactamente toda la tampografía los fallos las los stop en la parte trasera las luces de emergencia las luces de reversa viene la placa vean con un spoiler en metal vean está en metal las entradas de aire vean el corte ahí se alcanza a ver perfectamente aquí muy bonito muy bonito rápidamente vamos a comprarlo con uno de estos y vean el básico también está con la tampografía en la parte trasera ya se fijaron con la tampografía trasera y la delantera solamente trae lo que es el logotipo le faltan solamente pintarle ahí lo que son las luces de emergencia que se las vamos a pintar claro que sí y vean el azul el baby blue y creo que son placas diferentes déjenme vamos a verlo su placas diferentes sí a ver este amarillo con este estos dos traen la misma placa este no y el nuevo pues tampoco trae la misma placa y bueno pues si te gustó el vídeo regálame un like recuerda que esto es muy importante para nosotros cuídense mucho y nos vemos en el último vídeo hasta luego bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!